Buenos días, soy Rosa Montañez, directora ejecutiva de Fundación Natura. Estamos muy contentos de sumarnos un año más al Encuentro de NADES 2020, un espacio para compartir experiencias y aprender. Este año llevaremos nuestras experiencias en el trabajo de cuencas hidrográficas y la incorporación de buenas prácticas productivas en diferentes sectores importantes para el desarrollo de nuestro país. Súmese a Encuentro de NADES, un espacio para aprender, para compartir, para ser aliados, para sumar esfuerzos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!